Elí, elí, la más sabaltaní, Dios mío, 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 Dios mío Elí, elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. Elí, la mal, sabatai, que pure tú, sei el santo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!